El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social descartó hoy que existan en el país casos de sarampión, esto luego de evaluaciones y análisis a los 240 casos que se han alertado pero que han resultado negativos, por lo que se aseguró que se mantienen acciones preventivas en todo el territorio nacional. De tal cuenta, dicha cartera impulsa acciones en contra de la referida enfermedad, entre estas la vigilancia diaria del equipo epidemiológico, intensificación de vacunación y los controles en los aeropuertos con los viajeros de los países en donde se han registrado casos del padecimiento referido. Esperamos vacunar los bolsones que teníamos pendientes, como les dije, 1.5 millones, hasta la fecha, hasta la fecha se han puesto 1.200.000 dosis de vacunas de todos los biológicos, de estas un 30% que son del sarampión, más las 125.000 dosis que les decía que se han puesto en municipios priorizados el tren del desarrollo, que son 17. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Guatemala, solo en el 2018 se han reportado 385 casos confirmados de sarampión en la región de las Américas, con un caso reportado en el país. Solo en los trenes de desarrollo de 17 municipios hemos puesto más de 125.000 dosis de sarampión y probablemente el 27 lanzamos la campaña a nivel nacional de vacunación del sarampión. O sea que en este tema estamos bien, esperemos que no pase nada. Asimismo el Ministerio mantiene el monitoreo y los controles de seguridad preventiva en el Cortón Sanitario de Centroamérica para tener una correcta coordinación con los países de la región. Para Tesea, te informo, Noe Pérez.